En Génesis 18 yo encuentro al Dios eterno hablando con Abrán Y en él veo la misma característica del que predica en tierra de Canaán El patriarca lo ve tan cansado y le dice que se siente a descansar Y así mismo lo veo en Samaria como lo narra el apóstol Juan Jesús es Dios manifestado en carne es Jehová el Mesías el Redentor Y aunque algunos quieran negarle la Biblia dice que Jesucristo es Dios Un aplauso al único Dios Las puertas de los cielos se abrieron para que allí un rey pudiera entrar Sorprendidos los ángeles dijeron Pero quien es este que entrará Es Jesús que al mundo ha vencido Y se ha vestido de gloria y majestad Alzaos o puertas eternas pues Jesucristo es el mismo Rey Jehová Jesús es Dios manifestado en carne es Jehová el Mesías el Redentor Y aunque algunos quieran negarle la Biblia dice que Jesucristo es Dios Jesús es Dios manifestado en carne es Jehová el Mesías el Redentor Y aunque algunos quieran negarle la Biblia dice que Jesucristo es Dios Y aunque algunos quieran negarle la Biblia dice que Jesucristo es Dios Amén 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 Amén